¿Qué onda mis locos? Por si no conoces este juego, está gratis en Steam, es de bajos recursos y es muy competitivo. Es un modo de juego al estilo Ciesgo, es un modo táctico, pero con un sistema clásico y único. Se los recomiendo que lo prueben, no se dejen engañar por cuando se miren, pruébelo y sientan este jueguito en carne propia. Bueno, en carne propia no porque te notas a meter, pero sí en dedos propios. Bueno, los dejo con el videito. ¿Qué onda mis locos y locas? ¿Qué rollo? ¿Cómo andan? Espero que anden al 100. Ay, ¿a quién se le paró las tetillas? Levanten la mano, hay un like. Demuestra que levantaron la mano. Mis hermanos, nos vamos a ir de fast porque hay muchas cosas nuevas y buenas que ha agregado el Ava. Así para que se pongan bien pilas. Primero que nada, han agregado una nueva caja. No, pinche Yancho, ya empezaste mal que trayendo cajas de pago y la chingada. Eh, espérate, espérate que esta no es 100% de pago, ¿no? Es una caja limitada que vas a poder conseguir en la tienda solamente una vez. Cuesta 1.200 medallas. No te espantes que te voy a decir cómo conseguirla, lo importante es lo que trae. Va a traer en total 10 aspectos diferentes de armas. Y a lo que estoy viendo les voy a mostrar una imagen de las recompensas, posibles recompensas que pueden obtener de esta caja. Y la verdad, son skins muy bonitas. Y lo mejor de todo, que sí o sí te va a tocar algo bueno. Sí o sí, por eso es limitada y por eso, pues, es tan querida. Bueno, ya que sabes de esta cajita, vamos más adelante porque te voy a decir cómo conseguirla, sin necesidad de pagar nada. Y bueno, mis hermanos, ya han habilitado el modo arena, el modo competitivo. Aquí tienes el score de las partidas, también tienes el ranking en el que vas y el combate que llevas con cada clase. Yo no he jugado nada porque apenas me desperté y me puse a grabar esto. Se ve todo muy bonito, ya saben, aquí están las partidas casuales, aquí está el modo arena y aquí hay eventos. Pero como se están dando cuenta, esta season está pagada, ¿ok? No se puede jugar todavía, creo que la habilitan el día de mañana, pero ya te muestran el lobby como es. Ustedes ya lo van a poder ver habilitado. Y si te vas a esta sección de aquí, te indica el modo de juego que va a ser. Va a ser Demolition, plantar la bomba. El nivel necesario va a ser Staff Sargento Primera Clase. Yo me salvé, soy Staff Sargento Quinta Clase, así que perfecto, ya puedo entrar. Sí, yo creo que es 1, 2, 3, 4, 5. Pensé que era Descendente y no, creo que es Ascendente, sí, los puntitos. Bueno, consigue ese nivel. En caso de que no lo tengas, han habilitado también un boost, un boost global, que los boost globales aparecen aquí. De euros que, bueno, de experiencia que vas a obtener, el 50% de experiencia en partidas. Obviamente vas a poder crear tu squad en modo competitivo para que se pongan pilas ahí los clanes. Porque va a haber puros pinches clanes batallándose, va a estar complicadito esto porque tienes que conseguir tu equipito. Aquí le das clear y aquí te aparece a los que puedes invitar, ok, sin pedos, así facilito. Aparte de eso, se indica que si ganamos 7 rondas, ganamos la partida. Va a ser un máximo de 10 jugadores y va a haber fuego aliado. Pilas con eso que va a haber fuego aliado, cabrones, no se maten entre sí. Esta season va a iniciar el 14 de octubre, el día de mañana cuando yo lo estoy grabando, y termina el 4 de noviembre. La siguiente season va a iniciar el 11 de noviembre y termina el 12 de diciembre. Aún así son cortitas, pero recompensas rápidas, que es lo bueno, lo importante. Ya saben cómo funciona el arranque, ganas, te dan puntos, pierdes, te quitan puntos. ¿Cuántos puntos? La verdad que todavía no se sabe. Ahí lo van a ir viendo conforme vayan ganando o perdiendo. Pero aquí lo importante a resaltar es que todos inician con 1500 puntos. Si entras en partida con 1500 y empiezas a perder, el límite que tienes de puntos perdidos será hasta 1400. Ahí para abajo ya no te pueden quitar. Y aparte, si juegas y tienes 1500 puntos, ganas y supongamos tienes 1520 puntos, si no vuelves a tocar el arranque te van a ir quitando 5 puntos diarios. Creo que son 10 días sin jugar arranque te piensan a quitar puntos, pero solamente te quitan puntos hasta 1500. En pantalla les voy a dejar los mapas disponibles en el modo arena y aparte las recompensas que vas a ganar por ranking, por tier de arena. Que van a estar legendario, master, estrella de oro, estrella, platinum, oro, plata y bronce. Que a partir del oro podemos conseguir recompensas. En silver y bronce simplemente nos van a dar premium boxes, que no está nada mal, y 20.000 euros, que no está nada mal. Y aquí es donde se viene chido de las nuevas cajas que han metido. Te van a dar la única caja soldier, ¿sí? En gold te van a dar uno, en platinum 2 y en legendario te van a dar 5 y 150.000 euros, la puta madre. Sí vale, güey, sí vale jugar esto por las recompensas. Hermoso que sí, 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 vale muchísimo. Y para los jugadores que estén entre los primeros 100 mejores del juego, van a recibir la HG21C Cent. Sí, la verdad pues se lo hubieran ingerido un poquito más o he perdido otra arma, pero pues agradece. Bueno, eso es lo que tenemos del modo arena, mis hermanos. Ahora hablemos un poquito más de recompensas, porque ABA nos viene con muchas recompensas, mis hermanos, la verdad, muchísimo. Primero que nada nos vamos a la sección de cápsulas que ya han actualizado las cápsulas. Antes estaban otras armas, ahora están estas. Ya saben, en las cápsulas puedes conseguir armas de medallas y armas con euros. Este va a ser el arma que puedes conseguir con euros, simplemente cuesta creo que 3.000 cada cápsula. Son como cajas, ¿no? Y aquí te aparece cuántas cajas quieres comprar, unas 5 días y ya, compras y listo. Pónganle atención a este numerito, mientras más bajo creo que es la probabilidad que hay de conseguir algo. Por ejemplo, aquí les aparece, mira, aquí les aparece en qué caja consiguieron esta arma, la Zebra Battle Rifle. La consiguieron en las 74.100, o sea, esto se actualiza globalmente. Una vez que encuentren la recompensa, pum, se reinician. Si se dan cuenta, ahí cayó una recompensa, se vuelve a reiniciar en 100. La verdad que es algo global y algo interesante que le tienes que poner atención. Puedes comprarla con euros, aquí tenemos una secundaria, tenemos una melee, también tenemos una granadita. Y aquí ya empiezan las armas, las perronas de medallas, ok, aquí las tenemos. Igual en pantalla les voy a dejar una imagen de las probabilidades que tiene cada caja de que salga, para que se pongan pilas con eso. Y más recompensas, vienen más recompensas, sí, recompensas mensuales. Esas recompensas mensuales, si ustedes se conectan diario, diario se conectan, van a poder obtener al mes 90.000 euros, 600 medallas, 5 premium box y una unique soldier box. La caja que les dije al principio, sí. Cada mes les van a estar dando esta cajita que va a estar muy buena, interesante, perfecto. Y aparte medallas gratis hermanos, medallitas gratis. Prácticamente en dos meses te puedes comprar el pase de batalla sin necesidad de meterle dinero. Y no necesariamente dos meses, porque hay eventos de por medio, hay cositas de por medio. Ya no va a ser necesario que lo vuelvas a comprar porque te van a estar dando recompensas de medalla. Y aparte el propio pase de batalla te va a dar más medallas. Yo creo que esto va a ser, se va a autocomprar, wey, como un Call of Duty. Y luego aparte si nos vamos a la sección de nuestras estadísticas, nos vamos a recompensas. Aquí vamos a tener algunas recompensas disponibles, que van a ser estos, ¿no? Aquí te aparece la cantidad de euros que puedes conseguir cada vez que hagas headshots, cuántos headshots hiciste y toda la hueá. Para que se pongan pilas y que no simplemente entren a matar, que entren a matar con estilo y que lo recompense, ¿no? Está muy bueno eso. Y aparte este sistema de medalla ya estaba, es cositas para que ustedes tengan en cuenta que quieran ir completando. Este es lo importante, ¿ok? Este es el buen amen. Han agregado maestrías para armas, como es el Ironsai. ¿Y cómo se consigue esto? Bueno, si tú consigues todas estas tres, vas a conseguir la Master de la MA-47. Algo subito de tono, ¿no? 30.000 kill a la verga, wey. 6.000 headshots. 15.000 asistencias. Yo creo que eso es más fácil, ¿eh? 15.000 asistencias es más fácil. Esto va para largo, lo sé, pero te mantiene entretenido y te mantiene con esperanza de que vas a conseguir algo. ¿Qué vamos a obtener como recompensas? Aquí está. Cada Master que le saquemos a cada arma, si se dan cuenta, cada Master, te van a dar una skin, que va a ser aquí la MA-47 Glaucus, la Canon Tortoise, la Bahamon White Teager, y ya no sé, wey, porque está bien culero mi inglés, ya no lo digo mejor. Y bueno, mis hermanos, pues la verdad, Abba se ha lucido. Me ha gustado esta recompensa en que han metido, la verdad, me ha encantado. Te mantiene ahí pilas, te mantiene recompensándote por jugar al jueguito, y están quitando 100% el Pay to Win. ¿Sí? Recuerdo, o bueno, yo no recuerdo porque casi no lo jugué, que este juego antes de su antigüedad era muy malo en el tema de Pay to Win. Era puta madre de Pay to Win. Y ahorita no. Ahorita te regalan todo, ¿sí? Te regalan todo, hermano. Incluso ni me puedo quejar porque, pues las cajas están baratas, wey. Van a decir, no, que son 1.200 y tengo que gastar casi 200 de... 200 en dinero real para poder conseguirme una poquita cantidad. Pero ten en cuenta, hermano, que te regalan medallas. O sea, prácticamente ese es un número ficticio, wey. Porque sí, te están regalando medallitas. Y aparte no se habla del Titanium. Puedes comprarte cosas con Titanium también. Que ya tengo 115 que puedo vender skins repetidas. Que eso es lo bueno. Que te dan recompensas por cosas repetidas también. A ver, hermano, yo siento que el Ava la está haciendo muy rico y eso me está gustando demasiado. Vamos a darle duro al tema del competitivo porque se va a poner bueno. Ahora sí, con el clan vamos a darle duro. Ya voy a tener un motivo para estar practicando en este jueguito. Y he visto que este juego es muy competitivo. Esperemos que sí, no esté como el Aranza y que esté muertillo el modo de juego. Bueno, mis hermanos, pues yo me despido. Nos vemos en la próxima y chao, chao.